Luego de que el ex procurador Jan Alain Rodríguez estuviera tras las rejas bajo cargos de corrupción, salieron a la luz millones de pesos que se pagaron desde la procuraduría por unos talleres que nunca se realizaron. Y además, según informaciones, fueron más de 34 millones de pesos que el ex procurador Jan Alain Rodríguez logró desviar desde dicha institución. Esto y mucho más a continuación. ¡Quédese con nosotros! Son más de 56 mil personas que actualmente se han suscrito a nuestro canal. Si usted es de esos que no se suscriben pero siguen viendo nuestros videos, esta es la hora para que te suscribas. Solo tienes que presionar el botón rojo que está aquí debajo y de esa forma nos estarás apoyando para que continuemos siendo un medio de comunicación independiente y además podrás ser de los primeros en ver nuestro contenido si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Bajo cargos de corrupción por distracción de fondos públicos se encuentra detenido desde el pasado martes el ex procurador Jan Alain Rodríguez, quien encabeza un grupo de 18 implicados en distintas tramas dolosas durante su gestión frente a la Procuraduría General de la República y cuya investigación ha sido bautizada como Operación Medusa. Según lo especificado en la Orden Judicial de Allanamiento 0046 emitida el pasado lunes por la jueza coordinadora interina de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenia Romero Severino, el exfuncionario había distraído de manera ilegal la suma de $34.522.364 a través de una alegada alteración de un contrato de acuerdo de custodia y ocupación de bienes inmueble sobre una casa decomisada en el año 2008 en el caso por narcotráfico en contra de Quirino Ernesto Paulino Castillo. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA dirigida por Wilson Camacho también lo señala dentro del entramado en que se pagaron $18.440.800 por servicios de talleres de capacitación de personal que de acuerdo con el Ministerio Público no cuenta con aval de que hayan sido realizados en las fechas consignadas. El documento que avaló los allanamientos realizados la noche del lunes que fueron solicitados por la PEPCA en una instancia recibida en el despacho de la magistrada Romero Severino a las 11.40 de la mañana de ese día detalla que el 13 de agosto del año 2020 tres días antes de que Rodríguez cesara en sus funciones se coalicionó junto a los funcionarios de la Procuraduría General de la República Jonathan Joel Rodríguez Inbert es director administrativo financiero y Alejandro Martín Rosa Llanes es director de la Unidad de Custodia y Administración de Bienes Incautados ambos implicados en la investigación para emitir de manera ilegal el cheque número 001239 desde la cuenta especializada de lavado de activos de la Procuraduría por un valor de $34.522.364 a favor de la empresa Firel Control System que tenía la custodia y ocupación del inmueble incautado a Quirino Paulino en el 2008 sostiene la información acusatoria que la ilegalidad de este pago radica en que se hizo bajo la supresión y suplantación del contrato original suscrito con la empresa realizado el 31 de octubre del año 2019 vigente hasta octubre del año 2023 luego de alegadamente suprimir y agregar cláusulas en las que insertaron informaciones falsas asegura la PEPCA que cambiaron el objeto del contrato que establecía la custodia solo para fines de y uso exclusivo de vivienda sustentando en varios documentos entre ellos una comunicación del 5 de marzo del año 2020 en que se solicitaba la entrega del inmueble ubicado en el sector Bellavista antes del 5 de abril de ese año para ser puesto en venta mediante pública subasta cosa que nunca ocurrió y la solicitud de Fire el Control System representada por Héctor Antonio Germán Doñé del pago de los más de 34 millones de pesos por remodelación del inmueble estos procesos según la PEPCA se hicieron con la aprobación del debido proceso avalado por la firma de Yalalai Rodríguez y otro alegado entramado dentro de la Procuraduría General en el que es mencionado el ex procurador es la autorización de pago por medio de cheques y transferencias de talleres de capacitación para personal del Ministerio Público que carecen de constancia de haber sido realizados por la suma de 18 millones 440 mil 800 pesos según lo argumentado por la PEPCA se suscribieron cuatro contratos tres de ellos por un monto de 3 millones 728 mil 400 pesos y uno por 4 millones 770 mil pesos entre los años 2018 y 2020 con la Entidad Desarrollo Individuo y Organización Dio SRL representada por Miguel José Moya estos contratos contaban con informes sin firma y como anexó un listado de presencia que de acuerdo a informaciones preliminares corresponden a otras capacitaciones e incluye personal que refiere no haber participado en las mismas también que el firmado el 6 de febrero del año 2019 y pagado en marzo de ese año fue pagado sin ningún tipo de soporte sobre las fechas en que fueron impartidos los talleres o el personal que asistió mientras que el ex procurador antes de ser sometido realizó varias publicaciones en su cuenta de Twitter demostrando que todo esto no era más que una persecución política esto no es más que una persecución motivada por el odio y la venganza buscan callarme a través de allanamientos para seguir disimulando la falta de respeto al debido proceso a mí nadie me ha llamado a mí nadie me ha convocado a mí nadie me ha dicho nada lo que han hecho con un servidor es un acto de arbitrariedad abuso y persecución así lo dijo jan line rodríguez en su cuenta de Twitter y a través de varios medios de comunicación con los cuales se comunicó vía telefónica recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros vídeos con todos tus amigos y familiares sin más nada que agregar nos vemos en el próximo vídeo